La verdad es que para mí es un gran gusto estar acá en este momento compartiendo con ustedes, aunque sea breve. La verdad es que estamos iniciando acá nuestra gestión y nos tienen para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero no quise desaprovechar esta oportunidad para poder venir a platicar con ustedes, a algunas conocerlas y creo que con la gran mayoría ya hemos tenido la suerte de poder compartir, ¿verdad? Durante nuestro paso por el Magisterio, gracias a Dios. La verdad es que quiero decirles que sobre ustedes descansa un gran compromiso. Hay estudios que comprueban que los niños que pasan por la preprimaria tienen garantizada su primaria. El gran reto que tenemos nosotros como departamento es lograr elevar los índices educativos, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que hay muchos niños que a veces reprueban primero o segundo grado. Pero quienes pasan por la preprimaria creo que no tienen ningún problema ya a su ingreso a la primaria. Así es de que yo las felicito, reconozco la labor que ustedes hacen en sus escuelas y realmente las motivo a que sigan adelante, ¿verdad? Porque como departamento tenemos mucho que aportar en bien de la niñez y de la juventud. Así es de que sigamos adelante. Las puertas de la dirección departamental están abiertas para todas ustedes. Creo que de alguna manera conocen el trabajo que yo he realizado y me conocen como persona también. Entonces creo que vamos a estar dispuestos a poder atenderles como ustedes se merecen. Sin necesidad de tanto protocolo, ¿verdad? A veces creo que la burocracia es la que ha hecho tanto daño en las instituciones, ¿verdad? Entonces nosotros queremos evitar esos trámites burocráticos. A veces solo para hablar con alguna persona tenemos que hacer un montón de cola y esperar un montón de tiempo. Entonces yo soy una persona que incluso me pueden abordar en la calle, si podemos platicar, ¿verdad? De cosas institucionales, pues lo vamos a hacer. Así es de que mucho gusto en estar acá con ustedes y que sigan adelante. Gracias.